El libro del Éxodo En aquellos días, Moisés y Aarón hicieron muchos prodigios ante el faraón, pero el Señor endureció el corazón del faraón, que no dejó salir de su país a los hijos de Israel. El Señor les dijo a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto, Este mes será para ustedes el primero de todos los meses y el principal del año. Díganle a toda la comunidad de Israel, El día 10 de este mes, tomará cada uno un cordero por familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con los vecinos y elija un cordero adecuado al número de personas y a la cantidad que cada cual pueda comer. Será un animal sin defecto, macho, de un año, cordero o cabrito. Lo guardarán hasta el día 14 del mes, cuando toda la comunidad de los hijos de Israel lo inmolará al atardecer. Tomarán la sangre y rociarán las dos jambas y el lintel de la puerta de la casa donde vayan a comer el cordero. Esa noche comerán la carne asada a fuego, comerán panes sin levadura y hierbas amargas. No comerán el cordero crudo o cocido, sino asado. Lo comerán todo, también la cabeza, las patas y las entrañas. No dejarán nada de él para la mañana. Lo que sobre, lo quemarán. Y comerán así, con la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un pastón en la mano y a toda prisa, porque es la Pascua, es decir, el paso del Señor. Yo pasaré esa noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos del país de Egipto, desde los hombres hasta los ganados. Castigaré a todos los dioses de Egipto, yo, el Señor. La sangre les servirá de señal en las casas donde habitan ustedes. Cuando yo vea la sangre, pasaré del árbol y no habrá entre ustedes plaga exterminadora cuando hiera yo la tierra de Egipto. Ese día será para ustedes un memorial y lo celebrarán como fiesta o en honor del Señor. De generación en generación, celebrarán esta festividad como institución perpetua. Alzaré la copa de la salvación invocando el nombre del Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. Alzaré la copa de la salvación invocando el nombre del Señor. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu esclava, rompiste mis cadenas. Alzaré la copa de la salvación invocando el nombre del Señor. Te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Alzaré la copa de la salvación invocando el nombre del Señor. Evangelio según San Mateo En aquel tiempo cruzaba Jesús por los sembrados en un sábado. Sus discípulos tenían hambre y se pusieron a arrancar algunas espigas y a comerlas. Viendo esto, los fariseos le dijeron, Mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. Él les dijo, ¿No habéis leído lo que David hizo cuando él y los que lo acompañaban sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y él y los que lo acompañaban comieron los panes de la presencia, que no le era lícito comer a ellos, sino sólo a sacerdotes. ¿No habéis leído en la ley que en sábado los sacerdotes del templo quebrantan el sábado sin incurrir en culpa? Os digo que alguien mayor que el templo está aquí. Si hubieseis comprendido qué significa quiero misericordia, no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del Sábado. Gracias.